Victoria Donda ya consiguió nuevo curro, esta vez de la mano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoy, de la mano del gobernador Kicillof y del jefe de asesores, Carlos Bianco, inicio una nueva etapa en mi carrera política, como subsecretaria de análisis y seguimiento político estratégico en la provincia de Buenos Aires. Son estos cargos que se inventan, que obviamente los bancamos con nuestros impuestos. Este cargo implica una gran responsabilidad, me genera una ilusión muy especial porque me va a permitir volver a la provincia, donde viví la mayor parte de mi vida acompañando en su gestión a un gran compañero con quien compartimos los valores de la justicia social. Además de mi nuevo rol en la subsecretaría de análisis, voy a formar parte del directorio de la Fundación Vapro. Ni siquiera le dieron la secretaría, la subsecretaría. Agradezco a Agustina Vila por la confianza depositada para que juntas podamos seguir fomentando los programas que nuestra provincia necesita para consolidar el crecimiento productivo. A las y los bonaerenses quiero decirles que voy a trabajar incansablemente con este objetivo, mejorar la calidad de vida de todos, todas y todes. Para finalizar, la ambarra más diciendo todes. Así que como pudieron ver, la casta política en referencia a Victoria Donda sigue robando de los impuestos de la gente, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Nunca se van, los echan de un lado y aparecen en otro. Así son, pero lamentablemente nosotros lo permitimos. Y Gift Hillary is Lombardi saves más de toda clase de reporte,